hola que tal amigas amigos de manualidad celoso comenzamos hola amigas amigos del canal de manualidad celoso pues nuevamente estamos aquí con ustedes para traerles un bonito arreglo en este caso lo que vamos a hacer es una cajita de regalo para el día del padre para eso saque mi molde este molde es muy fácil si no lo pueden hacer pues en internet se descarga buscan bigotes ahí entonces ya nada más nos mandan a ampliar si lo sacan en tamaño carta lo mandan a ampliar al 100% ya nada más lo marcan y lo recortan este está hecho de papel caple entonces un poquito grueso antes de comenzar recuerden suscribirse dar like y compartan nuestro canal así que sin más ni más vamos a darles la lista de materiales comenzamos los materiales que vamos a ocupar para esta cajita como les decía tengo mi molde vamos a ocupar lo que es media placa de unicel esto es para marcar este los bigotes en unicel yo escogí de dos centímetros de espesor de dos centímetros de espesor mi unicel pero es media placa o un cuadro de 50 por 50 de aquí le van a salir los dos porque el tamaño que tengo es menos de 20 centímetros entonces de aquí nos van a salir aquí lo que hice fue poner en la placa de unicel mi molde si queremos lo marcamos si no no es no es necesario porque vamos a agarrar alfileres y los vamos a clavar los alfileritos para que se quede fijo y una vez que esté fijo lo vamos a recortar con nuestra cortadora de unicel para los que están aquí en atlisco con nosotros pues si gustan ya también tenemos los bigotes recortados y aquí se los podemos vender ya recortaditos ok vamos a ocupar lo que es nuestra cortadora de unicel igual también aquí las tenemos a la venta vamos a ocupar también obvio nuestra pistola de silicón vamos a ocupar pintura negra vamos a ocupar una brochita o un pincelito ancho y también vamos a ocupar pegamento pegamento blanco vamos a ocupar un pliego de cartón corrugado en este caso negro vamos nuestra regla tijeras un lapicero para marcar en este caso una tapita o un trastecito un platito más que nada para poner el pegamento y diamantina aquí lo que tenemos es esta diamantina gigante yo la voy a mezclar con la diamantina en polvo de hecho aquí ya la tengo y lo que hace que le da un efecto muy bonito porque es una diamantina grande y cubre la pequeña cubre y la otra da mucha vista le da brillo así que bueno por el momento creo que eso es también una charolita y vamos a comenzar vamos a necesitar a igual algo bien importante una lija una lija de agua delgada esto para que es bueno como les explico como nuestro bigote bueno es un solo molde y nuestra caja debe de debe de embonar bien a la hora de tapar quiere decir que la pieza de abajo tiene que quedar un poco más chica y la que vamos a poner arriba debe ser más grande entonces lo único que vamos a hacer vamos a separar esta pieza y con nuestra lija vamos a reducirle un poco el tamaño a los lados bueno ya está las hacemos a un lado y ahora vamos a trabajar con nuestro cartón corrugado vamos a marcar qué tamaño le queremos dar a nuestra cajita para eso debemos tomar en cuenta que son dos centímetros de espesor ok entonces sería le puedo dar 15 centímetros y entonces tomo dos y me van a quedar lo que son dos de 13 centímetros más hacia afuera puede ser más alta depende como ustedes gusten entonces voy a marcar por si las dudas lo que son dos tiras de 15 centímetros bien marcaditas y las vamos a recortar igual este cartón corrugado que tenemos es delgado hay unos más gruesos eso se presta mucho mejor vamos a ver si si es suficiente necesitamos una tercera tira más o menos calcularle si vamos a necesitar tres tiras bueno tenemos nuestras tres tiras de 15 centímetros y ahora vamos a cortar tres para lo que es la tapa y vamos a dejar 7 7 centímetros bueno ya están nuestras tiras por cierto estamos estrenando cámara estamos viendo qué tal podemos ocuparla porque a ver con estas tomas a ver cómo nos queda vamos a pegar nuestras tiras vamos a unirlas como quien dice para que alcance en los bigotes a dar la vuelta y aquí ya tenemos todo lo que va a ser la pieza de la tapa de los bigotes ahora vamos a tomar las piezas grandes que son la parte de la caja vamos a aplicar silicón igual más o menos un centímetro para que quede bien pegado y lo vamos a unir entonces bueno ya están unidas nuestras tiras ah es que estas miles más o menos aquí de ancho tiene 50 centímetros entonces tuve que cortar tres tiras para que me salga más o menos un metro y medio ahora sí vamos a empezar con la parte principal lo que es la caja vamos a empezar a pegar nuestros bigotes aquí algo bien importante aquí puedo meter la esquina pero debemos terminar y que quede un poco de doblez a ver si se ve entonces no lo vamos a poner doblez en la esquina vamos a doblar un poquito como un centímetro y lo vamos a pegar así de esta manera esperemos que se vea a ver si se ve así entonces ahora sí vamos a aplicar silicón y vamos a empezar a pegar los bigotes hay que sujetarle bien primero para que vaya pegando vean cómo nos va quedando aquí ya vamos a dar vuelta y seguimos aplicando silicón y seguimos aplicando silicón aquí lo vamos bien las puntitas ah bueno una vez que quede terminada la cajita aquí le pueden poner ustedes papelito y le pueden poner sus galletas, sus cacahuates, chicles, chocolates, nueces y golosinas ya se imaginan para que se sepa la canción ahí llegan los cuales ya le recortamos y ahora vamos a marcar bien 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 la esquina y ahora más para cerrar nuestra cajita y vamos a pegarla en esa pestañita que nosotros dejamos que les comenté en un principio ahí vamos a unir miren ahí quedó ya lo que es la primera parte de nuestra caja y bueno así vamos a hacerle ahora a la otra pieza para que cierre nuestros bigotes miren aquí ya se un poquito más grande y esta va a ser nuestra tapa así que vamos a hacerle lo mismo y vamos a trabajar igual de igual manera vamos a doblar la pestañita esta debe tener menos trabajo porque es menos ancha aplicamos silicón y vamos a pegarla alrededor todo alrededor viene lo importante vamos a probar si es que nuestra tapa coincide precisamente con nuestra caja de bigotes y ahí está bueno miren si nos quedó nuestra caja de bigotes si nos quedó ven que bonita se ve ahora sí que sigue ahora vamos a pintar nuestra base de negro entonces vamos a pintar ahí está un poquito atorado un poquito atorado pero nada que no se pueda remediar con las tijeras pero ahora sí si ven que se giran los bigotes no se espanten tengo el ventilador aquí de frente entonces ya vamos a ir pintando los bigotes de negro y utilizar la secadora de pelo para más rápido bueno miren ya está ya lo sé que ahora lo que voy a hacer es diamantar venga le quito esta es la parte de arriba esta es la parte de arriba y ahora voy a aplicar lo que es el pegamento aplico el pegamento ya con la brochita vamos a extenderlo bien si ustedes gustan le pueden aplicar un poquito de agua al pegamento pero no le apliquen a todo el bigote porque luego se seca pronto entonces no nos va a agarrar lo que es la diamantina entonces apliquen por zonas ahora sí vamos a agarrar nuestra diamantina nada más la vamos a dejar caer la suficiente esto es para que se pegue con un cartoncito la vamos a recoger pero antes que nada yo le voy a poner así con el cartoncito con los dedos como que lo oprimimos un poquito para que se acabe de pegar la mayor parte de la diamantina ya nada más sacudimos y miren que tal vean que tal se ve entonces pues vamos a aplicar pegamento a todo lo que es nuestros bigotes nada más recogemos con el cartoncito entonces vamos a aplicar pegamento así queda ya vieron ahí están nuestros bigotes ahora lo que vamos a hacer vamos a dejar que seque esto tan corto vamos a quitar nuestra charola no se me caiga y vamos a trabajar con la pieza grande de nuestra caja lo que vamos a hacer ahora le vamos a poner este listoncito puede ser que ustedes gusten yo encontré este plata digo un color más sobrio y se lo vamos a colocar aquí en la orilla vamos a dejar más o menos como medio centímetro despegado para que luzca y esto pues ya con nuestro silicón miren que tal quedo y se me ocurre vamos a ver hacerle lo mismo aquí arriba pero hasta arriba no abajo y bueno miren amigas amigos así nos quedó nuestra cajita de bigotes ya con la tapita todo bien su listón dorado puede ponerle cualquier otra decoración igual le pueden poner pintura plástica aquí con letras feliz día papá pero bueno nosotros solamente le estamos dando la idea y a ustedes le ponen todo lo que gusten ok así que no se olviden de suscribir compartan nuestro vídeo denle like y activen la campanita para las siguientes notificaciones y que sin más ni más nos despedimos de este vídeo así que hasta pronto sus amigos de manualidades celoso los verán pronto adiós y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.